Varios diputados consultaron al canciller Arnoldo André Tinoco que aclaró las declaraciones del presidente de la república tras una entrevista donde lo quiere ver, según él, como presidente de la asamblea legislativa a Arnoldo André. Hasta Sofía Guillén, diputada de Frente Amplio, alertó que podría caer en supuesta beligerancia política. ¿Pero qué dijo el presidente Chávez? Lo repasamos. Tenemos al señor canciller que se ha destacado. Viera cómo hablan de don Arnoldo André, gente que ya lo está queriendo meter en la OEA. Ahora a mí me llaman presidente. Yo no descarto nada. Don Arnoldo, si se crea el movimiento político, el momentum que llaman, el impulso político para llevarlo a la OEA porque le toca a Centroamérica, yo creo que habría que valorar con él. A mí me encantaría ver a don Arnoldo presidente del Congreso también. Un hombre de un peso o en la OEA. ¿Cómo costarricense? Me encantaría. Yo creo que una persona como compárenlo con lo que hay ahora. Uf, en la presidencia del Congreso. Sería otro mundo. De inmediato generó consultas por parte de los diputados al respecto. Yo quisiera consultarle una duda que no tiene que ver con esta, tampoco esta audiencia, sino que es otro tema. Porque hoy escuchando el programa de Amelia Rueda, me pareció entender, me pareció entender que usted tenía la aspiración de ser diputado o candidato presidencial, no sé cuál de las dos. Y yo quisiera saber si esa aspiración es correcta, si fue lo que se entendió, si usted está pensando en ser candidato a diputado en la próxima elección. Fue en unas declaraciones del presidente Chávez, en una entrevista que él tuvo con algún medio, al revisar el desempeño de los ministros, explicó de algunos ministros que habían dejado el gabinete y luego pasó a analizar a algunos ministros que aún estamos en el gabinete. Y al llegar a mi persona, el presidente dijo que algunos presidentes de otros países lo han llamado y le han sugerido que por qué no presentan mi nombre como candidato para la Secretaría General de la OEA, pero que había que preguntarme y que si no quisiera salir del país, dijo el presidente, a él le gustaría verme en la Asamblea Legislativa. Eso fue lo que él dijo. Yo no he entrado a considerar ninguna de las opciones. Yo estoy contento donde estoy trabajando y por ahora pienso terminar mi periodo como Dios manda. La preocupación no viene de lo que él haya dicho hoy acá, sino más bien de lo expresado por el señor presidente. Estamos 2 de octubre del 2024. Nuestras gestiones en los cargos populares se terminan hasta el último día de abril del 2026. De aquí a esa fecha, yo creo que es improcedente que un presidente de la República esté diciendo a quien quisiera candidatear de diputados y a quien no. Por si él no se ha enterado, tiene trabajo que hacer. Quería hacerlo constar, señor presidente y compañeros y compañeras, como un llamado de atención al señor presidente de la República. Este no es el momento de andar candidateando diputados. Y creo que eso puede rozar con algunos límites sobre beligerancia política y quisiera dejar la advertencia en actas formalmente. La pregunta del ministro de Relaciones Exteriores, Arnoldo Andretti, no concedió en la Comisión de Asuntos Internacionales en el Congreso trae los deseos del presidente Rodrigo Chávez.